Kete Colvitz, hoja 6 del ciclo La rebelión de los tejedores. Línea, agua fuerte, agua tinta, esmeril y acero pulido. Esta última hoja ilustra el colapso de la revuelta. Dos mujeres lloran en el cuarto de tejido por los hombres caídos. Otro hombre está siendo transportado en la puerta. Las columnas de humo que salen por ella indican que los combates siguen en curso. La mujer con la cabeza escondida entre los brazos junto a los muertos y la mujer de la puerta, congelada de dolor, ilustran el sufrimiento de las mujeres.